No más estrés, llegó LOGT, el insecticida que le da seguridad de principio a fin, porque controla todos los estados de la mosca blanca e insectos chupadores, como ningún otro insecticida tradicional del mercado lo había hecho. LOGT tiene efecto sistémico y translaminar, lo que asegura la protección de brotes nuevos. Actúa por contacto e ingestión en el insecto, afectándole su ciclo de crecimiento y su sistema nervioso central hasta ocasionar su muerte. Es muy simple. Aplicando LOGT, usted controla huevos, ninfas, larvas y adultos de la mosca blanca en sus cultivos de tomate y papa. En aguacate los resultados contra Trix también son contundentes, al tener un control sobre estados ninfales y adultos. Pruebe LOGT. La alta efectividad debido a su formulación innovadora y balanceada de sus dos ingredientes activos lo dejará sorprendido. LOGT. Seguridad de principio a fin en el control de mosca blanca y otros insectos chupadores.